La cosa de Podemos es la cosa de Podemos Que con mucho feliz puede no hacer algo en el mundo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a presentarnos! ¡Vamos a presentarnos! ¡Vamos a presentarnos! ¡Vamos a presentarnos! ¡Qué elegante! ¡Pablo! ¡Pablo, qué bonita las tachas Que no se ve lo que hay dentro! ¿Has visto? Sí, muy bonito. ¿Qué tienes aquí dentro? Esto es como si hubieran metido una lata de este... Perdón por la publicidad, Tita Lu No se ve nada, de momento ponemos la tita cervera La tita cervera Latita, cerebelas. ¿Puede ser rioja esto? No. Ojalá. La mía es agua. Ah, vale, vale. Parece rioja, ¿eh? Lo digo, parece rioja. Qué peinado que vienes hoy. Porque vengo a adoptar el personaje que después haremos aquí en el... Ah, porque vamos, hoy, hoy, a qué hora anunciar ya que esta noche va a haber en el hormiguero un estreno... Mundial. Mundial. Como Ricky Marti en lunes. Exacto. Exactamente. Del nuevo tema, del gran nuevo hit de Los Morancos. En este caso, en este caso, tú eres Ricky y yo soy Marti. Y tú eres Marti. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ricky. Hola, Ricky. Hola, Marti. Bueno, continuáis en el teatro porque... En el teatro, te lo he dicho, no se lo hemos dicho todavía, no. En el teatro Apolo. En el teatro Apolo, pues se me va a la olla. En el teatro Apolo, estamos desde finales de septiembre, principio de octubre. Ha ido tan bien, también, que íbamos a estar hasta Navidad, hoy, otra semana más, otra, que íbamos a estar hasta el 12 de abril. Hasta el 12 de abril, señores, por favor, ¿dónde está mi cámara? ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? Elige una. 12 de abril, 12 de abril y estamos en el Apolo de la Plaza. En el nuevo Apolo, teatro nuevo Apolo. Ya me voy a meter la cuña. Y después... Y después... Vamos a ir a Cádiz. ¡Al Caloré de Valencia! ¡Al Caloré! ¡Al Caloré! ¡Al Caloré! ¡Al Caloré! Estrenamos espectáculo. En Barcelona. Antónimo se va a llamar. ¿Antónimo? No, Antónimo. Antónimo. Oye, está operado en el... Dice... Me he comprado un aparato para los oídos de puta madre. Dice, ¿cuánto te ha costado? Dice, a las diez menos cuarto. Dice, a las diez menos cuarto. ¿Una... No, 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 no. ¡Ay, que estoy súper, que estoy muy mal, súper, súper, súper! ¡Ay, Andréita, súper, Andréita! ¡Ay, mi, 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 mi! Ya estoy bien, súper, no pasa nada. Es que se me ha ido la... Casi todos los días. Ella cambia de momento. ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo está la cosa? Está la cosa muy malita. ¿Hemos dicho que estamos en el teatro de Apolo? Algo abajo comentado. Que no es Apolo Crick, de Rocky Balboa. Oye. No es Apolo Crick. Apolo era el negro de Rocky. De Rocky. Bueno, es negro, el chaval moreno. Que era más oscuro, ¿eh? Más oscuro, ¿eh? ¿Cómo? Te voy a decir una cosa, César. ¿Qué? Así mirado, así de cerca, parece que te está dando el sol de cara. Mira, está más rojo que la nariz del reno de Papá Noel. ¿Por qué no dice tanta cosa, Tío? Eres muy rojo. Con lo blanco que estás tú. Es verdad, es verdad. Eres una cabra rumana vieja. ¿Qué cosas más bonitas me está diciendo para que se fijen en mí? Me encanta. Quiero comentar, hay muchos temas que comentar. Coméntalo. Una cosa sobre el espectáculo, porque habláis de la actualidad. Cuando viene, por ejemplo, El Caloret, de Rita Barberá, esto lo comentáis, ¿no? Sí, claro que sí. Que así llega una noticia. De Monago también hablamos. ¿De Monago? Este hombre que lo ha dado para hacer el comedia. Sí. Que habla de nuestra Andalucía. De nuestra Andalucía, ¿cómo? Y los andalusos. Un romero tampoco. ¿Cómo vale? De las dos Andalucías, ¿qué? Pero bueno, no habla el hombre. Es que él le quiere hacer la campaña a Susana Díaz. Claro. Sí. Ajá. Sí, leí un artículo, dice, le está haciendo la campaña a Susana Díaz. Puede ser. Porque como está metiendo la pata, va a ganar más votos la otra. Va a la otra ganando votos. Claro. Hay un asunto que... De todo lo que quiero tener. Está esperando impaciente el asunto. Vamos, vamos, Pablo. No había otras gafas, Jorge. No lo había. Mira tú por dónde que fui a la óptica y me dijo el de la óptica, nada más que a mi hijo, te lo prometo, ¿eh? Se fijó en mí y me dice, Jorge, tus gafas son azules. Oye, ¿y qué son? ¿Para cerca o para lejos? Para la provincia de Madrid. Y es antiguo ya, pero bueno. Tú eres, la verdad es que tu hermana es muy curioso. Si le veis, es como lo lleva todo, súper, súper cuidado. Es verdad. La típica persona curiosa. Que tú, por ejemplo, hay una cosa, un detalle que veis. Detalle cosa del capote. Sí, sí, es verdad. Y yo también. Vais todos del capote, ¿no? Sí. Qué bonita canción, ¿verdad? Sí. Es como de los rolling, pero de aquella época. Oye, que a gusto estamos en este programa siempre, ¿verdad? Siempre. Siempre. Sí, sí. Estamos como en casa. Todavía no he hecho la primera pregunta. ¡Ja, ja, ja! Hazla, hazla, por favor. Me voy a ir a la... The first question. A mí lo que me interesa saber es lo que te pasó a ti. Sí. Porque tú eres muy aseado para lo tuyo. Tú tienes que hacer caca en tu casa. En mi casa. Vale. ¿Qué te pasó? Oye, una cosa. Eso, ¿quién te lo ha dicho a ti? Aquí, ya. ¿Cuento yo? Es que es verdad, no. Tú cuenta ahora eso, porque si vamos a hablar de caca, me acuerdo un día, yo soy todo lo contrario a él. Ah, sí, tú cagas donde sea. Sí, tengo... Sí, es verdad, es verdad. Tengo buscado los hoteles, los bancos, cuando me muevo por la mañana. Digo, ahí hay un buen servicio, ahí entre el banco. Ahí se pierde el banco. ¿A dónde va? Digo, al baño. No viene... No, no, al baño. Bueno, pues llego un día al Hotel Colón, en Sevilla. Coño, me da... El apretón, para bate, ¿no? Y salgo, salgo del festu, y cuando voy por la calle, ya llevaba 300 metros de hotel. Me viene uno de estos pueblos brutos ahí en Sevilla y dice... Bruto no, el hombre que te vio que es bruto. ¡Qué moraco! Digo, hola, yo así, queriendo, me va a decir, ha cagado, ¿no? Entonces yo empiezo a ponerme rojo, porque esas cosas te dicen, más rojo de lo que estoy. Digo, perdón. Dije, que ha cagado, coño, que es este nota, que lleva la camisita muy bien metida por dentro y... Pero lo decís mejor. Oigan, ahí está. Cuéntale lo que te pasó un día cuando tú ibas para tu casa y estabas al camión de la basura. Ah, no, 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 te prometo. Mira, yo venía, veníamos de tomarnos una tapita. Ya que estamos hablando de caca, vamos a hablar escatológicamente, voy a hablar de caca. Resulta de que yo, como soy un poquito estreñido, Pablo, me he operado de hemorroides y de fisuras, ¿no? Qué bonitas palabras. Son bonitas. Pero bueno, en aquel momento yo, en aquel momento yo, esto que tú comes, esas comidas que te sientan raritas, y que el estómago no lo puede evitar y la quiere echar de momento. Entonces tú haces así con el... Yo me fui de mis amigos, le digo, mira, que no puedo estar aquí porque yo es verdad que no puedo entrar en un BAC, no lo puedo evitar. Si estoy cerca de mi casa, pues me voy del tirón. Y le digo a mi amigo, digo, mira, me voy porque es que me estoy, vamos, estoy ahora mismo ahí. Directamente, vamos, en la puerta llamándome lo que se llama. Esa cosita que te pone aquí, ¿verdad? La carita, la carita está descompuesta. Mira que estoy blanco, pues se me nota. Y ahora le digo, me voy, me cojo el coche y digo, claro, yo vivía en el centro entonces, en la calle Candilejo en Sevilla. Una calle que todos los sevillanos, y la gente que conozca Sevilla sabe que está en el mismísimo cerca de la Alfalfa. Una calle que además, si no hay una cofradía, siempre hay algo. Siempre hay algo, la cortan por no sé qué. Digo, total, venga, rápido, coge el coche, venga, me voy, me voy. Esto eran las 12 de la noche que ya creía yo que no había ninguna cofradía. ¿Qué cofradía me coge a mí? Los basureros. ¿El camión de la basura? El camión de la basura, claro, yo he parado allí y me faltaba, os lo prometo, 400 metros para llegar a mi casa. 400 metros. Y ahora yo así en el coche, ay, el camión de la basura. ¿Cuántos contenedores hay en esta calle? Hay que contar los contenedores importantes porque yo estaba ya loco. El contenedor, ¡pum! Y ahora, claro, el basurero en el segundo contenedor, se vuelve y yo así. No, no, espérate, se vuelve, claro, y hace así, mira, con la luz no lo ve bien, deja el contenedor, mira bien, y yo en ese momento, de verdad, os lo prometo, digo, se acabó ya el aguante. Ya no hay más aguante, me llegó la mierda hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Esperad, esperad. Una peste dentro del coche, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo, en el espejo diciéndome, hijo de la gran mujer, vaya peste, vaya peste. Y ahora, de momento, el basurero, el chaval que estaba de basurero, ¡Moranco! Y yo, de dentro del coche, sin querer, ¡no, no, 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 diga no! ¡Baja la ventana, que quiero hablar! Y yo, ¡que baja la ventana, coño, no seas saboreo! Y yo, no, no, es que no, 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 por favor, te pido que no. Bueno, ¡baja, coño, ya no quiero bajar, mamán, con la ventana! Y me hace así en la ventana, mira allá, mira, digo, bueno, ya está, se lo va a tragar. Dos deditos con el botón así, no bajé, dos deditos nada más, y aclaro, la bocanada de ahí, le cambia la cara al basurero. Os voy a decir directamente lo que me dijo en la ventanilla, os lo voy a decir. ¡Hijo de la gran puta, taca! ¡Hasta aquí! Y digo yo, abierto a todos, abierto a todos los basureros de España, cuando se encuentre a mi hermano en un coche, no se acerque. ¿Por qué? ¿Qué te diga? ¿Y subiste por el ascensor o por las escaleras? No, 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 me daba igual. Ya te daba igual. A mí me daba igual llegar, mira, yo llegué a mi casa, y yo entré en la bañera de mi casa, y te voy a decir una cosa, chocolate a la taza, y... Es muy escatológico, pero la verdad es que me... Claro, es una realidad. ¿Y el coche? El coche tuve que llevarlo a limpiar, porque es que estaba la parte de lo que es el asiento, hasta lo que es la alfombrilla, con un color marrón no bonito, no era... Yo creo que cambiaste el coche al mes, al mes, con la peste no se iba. O sea, que ahora mismo hay una persona por el mundo, con un coche, que huele raro, que huele a mierda, que huele a raro, que huele a la maestad. Pero ¿te puedo contar otra cosa que me pasó? Espérate un momento, porque tengo que decir que estáis en el nuevo Apolo, en el nuevo Apolo, hasta el 12 de abril. Y las entradas, y a comprarlo, que se van a acabar. Se están agotando, la verdad, que va muy bien. Están espectáculos guay, ¿eh? Puedo decir de aquí una cosa, agradecerle a Madrid, ya lo digo así, agradecerle a Madrid y a España el recibimiento que tenemos en el teatro, que está, la verdad, que va... Os quiere la gente mucho. Muchísimo. Oye, un aplauso fuerte. Hago una pausa, y por lo visto, tienen una gran historia preparada para la vuelta de publicidad. No, 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 voy a decir una pausa y regresamos. Pero mira, me va a venir bien, porque estoy... No, 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 no.